Venga bien, aquí la bolita, pero si quediste, si con uno bueno, es mejor que dos, cinco, veintidós Venga Aquí la está gorda, está gorda, aquí está caliente Qué gorda tiene, la pata Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Ven aquí Siente que tiene gorda, ven Siente que tiene gorda